Dios rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando alaba, en la prueba alaba. No importa alaba, alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían, camina contigo de Dios y de Dios. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él en silencio, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando alaba, en la prueba alaba. Estás sufriendo alaba, no importa alaba, alaba a Dios. Eléctrica de Dios, alaba, no importa alaba. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es bravada para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Alaba Señor Amor a Dios Exalta Señor Canta ya Señor Yo, ya la va a mí.